Te dejo libre corazón, te dejo libre, que te vaya bonito y no pienses más en él. Para vos, mi amor, nuevamente, cantando en el corazón, ¡Aluya! Los chicos brillantes. Te perdono, aunque te fuiste, es que ya no quiero llorar, tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Te dejo libre corazón, te dejo libre, que te vaya bonito y no pienses más en mí. Márchate ahora, mi corazón, márchate ahora, esto será difícil y ya no vuelvas más aquí. Te dejo libre, ya no aguanto más amor, mejor márchate mujer, te lo dice la joya. Te perdono, aunque te fuiste, es que ya no quiero llorar, tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Tanta pena y soledad me ha dejado tu tensión, ya no quiero vivir así. Te dejo libre corazón, te dejo libre, que te vaya bonito y no pienses más en mí. Márchate ahora, mi corazón, márchate ahora, esto será difícil y ya no vuelvas más aquí. Y seguimos con más inspiración, cantándole al corazón. La joya, más fuertes que nunca, para vos, los chicos brillantes. Acuérdate de nuestro amor, tú me juraste quererme, prometiste no dejarme, ahora te fuiste de mi amor. Tantas veces me engañaste, cuantas veces me mentiste, ya no creo en tus palabras, mira lo que has hecho de mí. Ahora quieres volver conmigo, después de haberme dejado, aunque tú vengas en sus rodillas, nunca te perdonaré. Ahora quieres volver conmigo, después de haberme dejado. Aunque tú vengas en sus rodillas, nunca te perdonaré. Para ese falso amor, esto es la inspiración de Víctor Ludo Pigueredo, de Bolivia para el mundo, las joyas. Acuérdate de nuestro amor, tú me juraste quererme, prometiste no dejarme, ahora te fuiste de mi amor. Tantas veces me engañaste, cuantas veces me mentiste, ya no creo en tus palabras, mira lo que has hecho de mí. Ahora quieres volver conmigo, después de haberme dejado, aunque tú vengas en sus rodillas, nunca te perdonaré. Ahora quieres volver conmigo, después de haberme dejado. Aunque tú vengas en sus rodillas, nunca te perdonaré. Porque el estilo marcó la diferencia. Ahora somos los primeros en tu corazón. 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 Sin favor, prefiero dormir Agárrate, que aquí estamos otra vez Más fuerte que nunca Los chicos brillantes Si tú te vas de mi vida Mi corazón llora por ti No me pidas que te olvide Yo sin tu amor no viviré Amigos, traiganme una copa Una copa de cerveza Quiero brindar por este amor Que no puedo olvidarla No, no, no me dejes mi amor Sin tu amor no puedo vivir No, no, no te vayas mi amor Sin favor, prefiero dormir Y esto es ¡Los chicos brillantes! ¡Los únicos! ¡Los únicos! Nunca pensé en perderte Después de amarnos ¡Los únicos! 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 Lo que nunca has llorado, vas a llorar confiando Maldita, la mujer que me conocí Aquí, allá, en todo lugar, brilla que brilla Nunca pensé en verte, después de amar, gustarte Dime de qué fue el error, para cambiarme tu boca Ahora me vengo llorando, has desplazado de ti Porque a mí te acordarás, llanto con llanto pagarás Lágrimas de sangre, vas a llorar confiando Lo que nunca has llorado, vas a pagar mi vida Lágrimas de sangre, vas a llorar confiando Lo que nunca has llorado, vas a llorar confiando ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¡Ingrata! Sintonía 100 Sintonía 100